Espero que a mi gente de YouTube le venimos con un nuevo video donde intentamos robar un banco beta Donde tenían una cantidad de dinero super millonaria con diamantes, joyas y muchas cosas especiales para ese banco Ustedes quieren ver como nos recapamos los policías, como nos enfrentamos contra ellos y como prendeamos ese cuadro Quédate al final del video y recuerda que es una pequeña parte de todo lo que pasa en mi canal de Twitch Que se puede pasar por allá, que estamos de 8 y media a 12 todos los días Y sin más que decirte, disfruta del video Entonces que es lo que vamos a hacer Viene el plomo, espérate, viene el plomo Vengan acercándose pa'l bunker porque vamos a repartir los jugueticos Vengan se por cartón, vengan se por cartón Plomo, plomo, plata Vamos a decir dulce o plomo Tengo que ponerme el FPS en el menú muchachos, la PC me explota Vengan pa'l bunker, vengan pa'l bunker, que ahora si viene el bobo Que lo vayan a manejar, que lo que no van, lo que no van, no piensan que dice que caiga por elección y vaina Yo lo voy a hacer de una manera bien aleatoria, nada más que tengo como tres que si van seguros, ok? Así que ya usted sabe, son 8 igual que vamos así que no lo van ¿Tú te quedas, Chor? Si, yo me quedé por ahí Ok, bueno, tú me recojas Dale, dale, yo lo recojo por ahí Dale Vámonos todos Ten cuidado ahí con esos brazos tú, loquito Vámonos Vámonos Bájale dos a eso, bájale dos a eso, ¿viste? Hola, ché Hace el lado, hace el lado, ¿ca? No, 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 bájale dos a eso Este está muy a meter tus puñones en la garganta, ¿viste? Permita Mierda Déjame arreglar un problema aquí ahorita, déjalo a ver ¡Ay! 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 Ya te dije, ¿viste? Que a mí me dicen, a mí me dicen Anuel, ¿viste? A mí me dicen Anuel Güey, 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 güey Güey, 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 güey Ay, ay, ay Yo, yo, yo Anuel me dicen Anuel Vengan mis Guerrón Vámonos Quiero ver ese carro, ¿que tú estás pasando aquí? ¿Qué es lo que estás solamente...? Espérate Swift a allá, ya debajo vete para la casa vä intended.... saquen de el otro carro, bro El otro carro. Te lo notas, bro, vamos a ponerte. Que tal yerno, bro. Tenías que montar el otro carro, montar el otro carro, bro. Vámonos y armas, bueno. Bye. Que todo te salga bien. Ey, quédate por ahí, quédate por ahí. Vamos a buscar un par de americanos a veces. ¿Y no van a hacer la vaina nada? Claro, claro, claro. ¿Pero cuándo, bro? Tienen que aprovechar, viejo, porque si no los policías... La mano de una vez, la mano. Mántate al carro, bro. Mántate al carro, bro. Carro. Yo, güey, para el carro. Mántate al carro. Rápido, maní. Güey, que te apeteas ahí, viejo. No lo cumplí, ¿qué? Vamos a sacar rápido, güey. Tenemos uno aquí. Rápido, güey. El tren, mi último día. A ver, a ver, a ver, a ver. Te vuelvo también, cabrón. Y... ¿Qué pasó? Estoy con la tronda de robo. Un diablo se ha entrado para adentro. Sí. Sí. A ver si va a ser el tren. Este mensaje. Rápido, rápido. Bájate, 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 bájate. Bájate del carro. ¿Qué viene eso? Bájate del carro. Bájate del carro. Bájate del carro. Güey, que te baje, viejo. Pájate del carro. No hay un tono. Pájate del carro. Ahí la 3, amarillo. Ahí caza el amarillo. Ahí la 3, el amarillo, ahí la 3. Ahí la 3, el amarillo. Ahí está. Ahí la 3, el amarillo, el amarillo. Dale, dale, dale. Bien. Lo quítame, lo quítame. ¡Leparate! ¡Leparate! ¡Leparate de una vez! ¡Leparate de una vez! lo viví pero porque me está cargando y esa lo que era mano que te pasa viejo, estas loco o que? que 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 que? mueve el carro, mueve el carro mueve el carro, mueve el carro mueve el carro en el medio mueve el carro en el medio a quien chucha tu no estas hablando asi estas loco o que? diablo coño loco, pero no lo vas a mover si o no? para ponerte claro, dale rapido dale suelta en un bando ese tambien vamonos te lo di una vez, te lo di dos veces te lo di tres veces, respeta hermano dios mio bro dios mio bro vamo ya tenemos tres, ya tenemos tres viejo wey tiraron el porr, nos tiraron dale vamo vente corriendo el frente ahi, cuidado nooo por favor, por favor huevo te montaste ven cálgalo cálgalo pero por que? por que? por que? por que? yo me estaba cambiando bro a mi que me importa que tu estas cambiando vamonos siempre tienes que hacerlo mas a cagracia si te montaste galleta a la boca viejo siempre, siempre cuidado si llora siempre, siempre ¡Siempre! ¡Siempre! Güey, eh, vámonos Ahora sí muchachos Es la diversión Pero vos fumada por mientras Claro, fumo, mi hermano, tranquilo ¿Revisaron eso que ustedes tienen ahí? Espérense Ya, al final Entren para acá, entren para adentro Ponételo para adentro todo Entren para adentro Entren para adentro, viejo Acabas de salir de prisión, viejo Cuadrarte la clara, güey Acabas los rehenes ya Vengan para la bolsa Vengan para la bolsa ¿Cuántas palas tú, viejo? ¿Tú sabes qué tiene que hacer ahí? ¡Prega! 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 ¡Normal! Normal ¡Bajarnos! Vamos a bajar, vamos a bajar I can't see Cuidado, escalera, escalera No, escalera, escalera, escalera Escalera, no, que sube escalera Escalera 1 Escalera Másicación, por favor, oye Y eso es el malalga, bro, y eso es el malalga Wey, 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 solo negociamos, bro Están violando lo primero, arma larga están usando Seco, 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 quítale el arma larga, wey Quítate el arma larga, quítasela, quítasela Quítasela por sin da su madre, quítasela, hijo de perra Seco a dos, seco a dos Tranquilo, tranquilo, quedate aquí Cuidado para atrás, cuidado para atrás Los hijos de perra que ni respetan eso, bro Pero tranquilo, hermanito Seco a otro, seco a otro, sin da su madre Buena, 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 buena Cuidado para atrás, la rampa, la rampa Escalera, escalera Hay una escalera Nosotros se posicionan acá en la escalera No, por aquí Está aquí, está aquí, está aquí Cuidado, cuidado, cuidado Se coló, se coló, se coló Se coló, se coló, se coló Mate uno abajo, mate uno abajo Voy, voy Tengo uno aquí, tengo uno aquí Tengo uno aquí, tengo uno aquí Hay una aquí ¿Dónde? 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 Queda uno, queda uno, pero no Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo Sube, 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 sube Que está aquí solito, está aquí solito Me abro, me abro, me abro Voy contigo, voy contigo No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Piché al otro lado de la calle Como, como, como Piché al otro lado de la calle ¿Dónde está el otro? Oficial, en el techo delante En el techo En el techo Hay un policía, por ahí, policía va El oficial me está viendo El oficial me está viendo ¿Dónde hay el tío? Eh, me deja de surfir ¿Cuánto piso? ¿Cuánto piso? Cuánto piso Hay uno en la escalera 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 Cuarto piso, cuarto piso Ha batido otro, ha batido otro un poquito piso quito piso en la escalera muerto en rola muerto en rola hay tengo un carro aquí tengo un carro sube 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 al cuarto piso cuarto piso tiro hay gente hay men 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 quedate aquí conmigo quedate aquí conmigo ya no me ha quedado ese nada más queda el que yo tengo aquí cuidado pero tú por arriba hay que bajar hay que bajar hay que bajar que subí el que bro a loco yo creo que no hay más nadie manito yo creo que lo vamos a ver y si llegaste hasta el punto del vídeo deja tu like comenté y suscribirte que creo que te ha gustado recuerda pasarte por tweets que estamos casi todos los días de ocho y media a doce haciendo contenido creativo como este y sin más que decirte hablamos para el próximo vídeo y 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